Este viernes, 22 de septiembre, desde las 19 horas, 7 de la noche Vamos todos a vivir con alegría de la gran inauguración del estadio del Barrio Cumanda De la parroquia Porvenir del Carmen, del Cantón Palanda Otro sueño más que se hace realidad, gracias al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palanda Donde impulsamos el desarrollo integral de nuestra gente, con transparencia y con responsabilidad Administración 2014-2019 Este viernes, 22 de septiembre, desde las 19 horas, 7 de la noche